Y ahora sí, es momento que llegue el rock a nuestros estudios y un rock particular. Porque los Perroquets están aquí en matinal, desde el TikTok hasta los estudios de ATV Noticias, trayéndonos lo mejor de su música para niños. Así es. Bueno, ahí está Charlie DJ y el vocalista Blackie, listos para cantar las canciones infantiles a modo de rock. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo estás, Rocky? No, Blackie. Blackie. Blackie, el chocolate, un saludo para todos los que ven este hermoso programa. Gracias, Blackie. Blackie, preséntanos a tus amigos Perroquets. La banda. Bueno, el día de hoy hemos venido con nuestro amigo DJ, también está nuestro amigo Charlie. Yo soy Blackie del chocolate y el día de hoy no ha podido venir Pinky Do porque se ha quedado en el spa. Bueno, está bien. Bueno, DJ es un boxer, tú eres un bulldog y Blackie es un mestizo, ¿no? ¡Rock Wilder! ¡Ah, Rock Wilder! Un Rock Wilder. Bien, 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 bien. Cuéntanos, ¿cómo se nació la idea de esta banda de rock para niños? Bueno, en el 2017 decidimos hacer un grupo de animalistas, actores, perroquers, llevando un poquito de rock para niños, ya que veíamos que había muchos géneros musicales para niños, pero no estaba presente el rock. Por esa razón decidimos hacer perroquers. Es verdad, porque los niños ahora ya no escuchan las canciones infantiles de antaño, ahora escuchan La Casa Sol, escuchan Felices Los Cuatro, escuchan Soy Soltera y Hago Lo Que Quiero. Entonces dices, oye, los niños ya no son tan niños, ¿no? Entonces están recibiendo un mensaje infantil quizás un poco adelantado a sus tiempos. Exacto, exacto. Los niños ahora quieren mucho, pero mucho rock. ¡Oh, yeah! ¡Que viva! ¡Queremos rock, ¿no? Bueno, rebeldía, rebeldía del rock. ¿Y cómo los han recibido, no? Tengo entendido que ustedes, bueno, no sé si por la pandemia han hecho shows infantiles, lo hacen de manera virtual. Exacto, exacto. Nosotros, gracias a Dios, tenemos muchos seguidores, tanto en el Perú como en otros países, España, México, Estados Unidos, Bolivia y Argentina. La gente le gusta mucho el rock and roll de los perroquers y nos reciben siempre, sobre todo los papitos que difunden la música de nosotros hacia los hijos. Muy bien, muy bien. Están vacunados contra la distempera, imagino, ¿no? Todo, todo, todo. Estamos vacunadísimos. Están vacunados, ¿no? Todo, estoy seguro, ¿no? Si no, arriba también se preocupan de que los perroquers no estén vacunados contra la distempera. Sí, claro que sí. ¿Dónde pueden encontrar los perroquers aquellos papis que de repente quieren contratarlos para algún tipo de show virtual o ver sus videos? Bueno, nos pueden ubicar por todas las redes sociales, TikTok, Instagram, Facebook, página web, como Los Perroquers. Gracias, gracias Perroquers, gracias por traernos su estilo y su música y con esto nos vamos a la pausa, ¿sí? Me parece muy bien.